Hola, soy Ale Müller y ahora traigo un modelo castelo hermoso que consta de dos piezas, el corsé es bordado a mano, está hermoso de verdad, véanlo, y la falda es desmontable, está súper súper bonita, el color está lindísimo, es como de una princesa, me encantó, creo que es mi favorito, no sé, pero está hermoso.